Un junte para la historia, José Nogueras, Jorge Rivera Nieves, Georgina Borri, Sugeyla Mela, Oscarito, Melina León y Shaboom en La Magia de la Navidad, un especial que unirá generaciones y tocará tu corazón. ¡Aquí en el campo! El tiempo es más despacio y con calma lo vas a lograr todo. Ojalá fuera así, mamá, pero en la ciudad toda es una carrera contra el reloj. ¡Cabón! Este año puede ser aún mejor. Con la IC-1000 todo será perfecto y rápido. Imagina, todo automatizado, las decoraciones, los regalos, la música. ¿Quieres ayudarme a decorar el árbol? Ay, abuelita, más tarde estoy ocupada con un juego. Ah, bueno, está muy bien. El Día de Acción de Gracias por Telemundo, tu canal siempre. De acuerdo, ¿por qué sabe usted? ¿Qué? Que la magia intensa acaba de comenzar. No, 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 no.